Baisel, ¿quieres más té? No, muchas gracias. Baisel, cariño, ¿no has probado bocado? ¿No te gustó lo que preparé? ¿Te ves preocupado? No, no lo estoy, Tulay. Estoy bien, sí. Sé que las ventas van mal y que pasamos momentos difíciles. ¿Eso te tiene preocupado? No, Tulay. No siempre es tan fácil como querrías. Eso no me preocupa. Has estado muy molesto en estos días. Te conozco bien. Baisel, ¿estás endeudado otra vez? No, deudas. No, cariño. No tengo deudas. No le debo a nadie, en verdad. No te preocupes. Eso no es verdad, ¿sabes? No tengo deudas. No me lo ocultes. Yo solamente quiero ayudarte. Sí, Tulay. Descuida. Yo me encargaré de esto. Recuperaré las ventas. Solo es una maldita mala racha. No te preocupes. Ay, buen día. Buen día, ¿dices? ¿Ya viste la hora? Dormí muy bien. No podía despertar. Creo que hoy quería descansar. No entiendo cómo pude levantarme, papá. Ah, eso no me sorprende. Tú no tienes nada más que hacer. Oye, papá. Ya déjame comer algo, ¿sí? Después puedes molestarme. No me hagas enfadar. Está bien. No peleen. Sírvete lo que quieras. Ya, posto. Compórtate. Qué tonto. Te ahogarás. No comas así. Pareces un animal. Ay, ya, ya. Papá. Anoche quería decirte algo importante, pero ya estabas dormido. Murat, si es algo importante, dime. Y si no lo es, cállate. No estoy de buen humor. Mejor come. No molestes. Bien. Si no quieres saber, no te diré. Murat, anda. Cuéntanos. Sí... ¿Sabías que Gonca tuvo un accidente? Un accidente en su auto. Sí, ¿y está bien? Está en el hospital, papá. Está en coma. ¿Qué? ¿Está en coma? Qué triste. Beysel, tú trabajaste para ella, ¿no es verdad? Algo así recuerdo. Ah, claro. Ay, alá. Pero dime, ¿cómo le pasó esto? Sí, fue un accidente de auto, papá. Gonca está muy mal en el hospital. No me digas, hijo. Ay, alá. Lamento escucharlo. Me siento mal por ella. Ay, alá. Pero, ¿y cómo te enteraste? Estaba en redes sociales anoche, papá. Y Hercut publicó que necesitan sangre. Así que le pregunté por qué la necesitaba. Y me respondió y me dijo que Gonca necesita transfusiones. Me dijo lo que ocurrió. Y que está en el hospital. Me sorprendí mucho, papá. Pobre de Gonca. Sí, es una pena. Gonca es muy joven. Y está muy grave. Ojalá la protegerá. Ojalá que se recupere y salga del hospital. ¿Y quién está con ella ahora? ¿Quién está cuidándola en el hospital? Ay, solo Hercut, papá. Los doctores están muy preocupados por ella. Hercut es quien está cuidando de Gonca. Qué pena. Los doctores creen que Gonca morirá. El daño es grave y no hay nada que pueda ayudarla. Sí, qué pena. Sí, qué desgracia. No importó que sea millonaria. Cuando mueres, no te llevarás nada de lo que tienes a la tumba. Ninguna persona lo hará. Gonca es millonaria. ¿Y ahora qué pasará con su empresa, con su finja? ¿Quién las tendrá, Murad? Ojalá se recupere. Solo eso importa, ¿no crees? Las cosas materiales no son importantes. ¿Qué ocurre, papá? ¿A dónde vas? Sí, iré al hospital a ver a Gonca. Tal vez haya algo en que pueda ayudarla. Papá, te acompañaré. No es necesario. Detente. No pienso esperar a que termines de comer, Murad. No, 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 no. ¿Y dónde está el hospital, hijo? Hospital Simen Baja. Ahí está, papá. Bien, lo tengo. Oye, papá, espera. ¡Baisel! Ay, Yolá. Quería decirle algo importante, pero ya se fue. Mala. Murad, no entiendo por qué se fue de esa forma. Solo así. No sé, no entiendo. Como sea. Seguiré comiendo. No sé, no entiendo por qué se fue de esa forma. No sé, no entiendo por qué se fue de esa forma.